Tengo ganóficas teando, ¿ojo? Ay, ese flash. Imagínate cómo jugábamos, que era un cero de esa pentakill. Yo me acuerdo que había jugado con ellos, pero no recuerdo que había llegado a una final en sí, o lo había ganado al menos. Y menos mucho este pentakill, la verdadero. A ver, esto es Lion Gaming contra Rejected. Uh, ahí estoy jugando yo. El época de la entafía, ojo. Amigo, yo soy la Caitlyn. Eh, mi trecha es faker, ¿o? No, amigo, ¿qué estoy haciendo, güey? Hice todo mal, güey. ¿Qué es el Fallen jugando, güey? Porky Top con Rice. Sacaban set en esa época, güey. Uh, me la doy. Ok, corre, corre Fallen. Todos los días sale Fallen, Uri, en mi defensa. En mi defensa, ese live nadie le puede ganar. Copa Latinoamérica 2014. Uh, Acelerator, amigo. Acelerator jugando Casadin Top. Uri, el jugador más veterano ya en esa época. Imagínate ahora, Uri. Oh, 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 oh. La peor jugada que hubo en mi vida, pero no hypeaba en ese entonces. Isurus la, ya no, ¿no? ¿Entix estuvo en Isurus? No estaba en Furious. No recuerdo ni un player de Isurus de este equipo. ¿Y este Lucian? Ah, era Nersul. Ah, sí, con Nersul jugaba de carry. Nersul era de carry y en ese momento era Jesucristo. El mismísimo día, jugando con Evelyn más encima y ganando, además, con uno de día. No, impresionante. Tess, obviamente, Tess sin acuerdo. En su orden, un amigo de su amigo mío. Uy, Acelerator. Ay, Acelerator. ¿Qué? Si vomitó. Acelerator. 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 Imagínense que los caster están detrás con un micrófono que está hecho para insonorizar alrededor y aún así se escuchan los gritos de la gente. Y eso fue el público de Colombia, ¿no? Los colombianos ahí que estaban totalmente locos con esa jugada. Fue increíble. Y no es para menos. O sea, literal estaba como a un golpe el nexo y logra salvar esa jugada con ese gamer. Girald cuando va. Me acuerdo que Girald se creó el mejor jugador del mundo. Cada rato me decía que me era de nada. ¿Girald qué estás haciendo en Quetzal con B? ¿Qué acabas de hacer, Girald? Te acabas de suicidar. A ver. Girald se tiró uno contra tres y se acaba de morir. Miren ahí, Girald. Un crack. Desde esa época. Ese fue el mejor jugador. Este es todo el combate a la liga. Van 11-3, ¿no? Lion contra Quetzal. Y el único que va positivo del equipo es Girald. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Así que viene ahí. Acelerator jugando a Yasuo. ¿Qué le pasó? ¿En qué momento eligió al Orn y a la piedra, güey? Igual cuando ahí hace jugaba a unos campeones divertidos. No matter what, Orn. Este Ace era el que te sacaba un trinda y te hacía splitpush todo el día. Era el trinda de Ace, de Acelerator en ese entonces. Amigo, estoy jugando Vayne. No, me comí la Q. Soy un abuelo. Ok. Ulti. Ok. ¿Qué? ¿Qué hice? Me llamó Vayne. Me llamó Vayne a Foner. Revivir momentos muy buenos. Algunas pueden ser para el meme. Otras épicas, por supuesto, como les fui relatando. Y estos son una pequeña pincelada. Recuerden, llevamos más de 10 años de competencia y obviamente esto está recién comenzando. Los ornuos fieles de internet de Kajla alescar сил. Ya sabes, hay la idea que empezó mi vida a stereotypes. Me llamó laんとambiental. outivers balé aquí en el momento. Los ojoth答ado y mechanic.